Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo la solución a los dos desafíos de preguntas que han salido el día de hoy bueno estos desafíos son demasiado fácil entonces vamos rápido con el primero este vídeo no va a ser tan largo como ven la recompensa de este son 10 gemas bueno aquí estamos con el primer desafío ella solo tiene 300 de vida así que es mucho más fácil bueno aquí lo que hay que hacer es usar su propio monstruo en su conta entonces lo primero que debemos hacer es invocar al vice dragón de modo especial es el primero que debemos de invocar bueno se activa el efecto de ellas y se destruye todos los monstruos bueno activa su carta trampa y regresa a la vida 1 ahora lo que debemos hacer es invocar a mecha bestia fantasma y aumenta hasta que activamos la carta mágica aumento de sincronía y se la damos al vice dragón y ahora solo nos queda invocar por sincronía al mecha bestia fantasma con coruda bien lo invocamos en posición de ataque bien y él lo que va a hacer es activar su efecto y aquí invocamos una ficha en modo de ataque y activamos su efecto de una sola vez lo que haremos será traer de nuevo a la mecha bestia fantasma divino buran y la ponemos en posición de ataque como ven tiene 300 de ataque entonces solo con este simple golpe ya ganaríamos y vamos con el siguiente bien este es el desafío número 2 y el premio es trato de fantasma una carta trampa así que vamos a comenzar bien segundo desafío este es mucho más sencillo es con monstruos de cuarta y él tiene lo que es el dragón de cinco cabezas con 5000 de ataque que creo que es el monstruo con más ataque que tiene junto con la nueva carta que han metido bueno aquí lo que tenemos que hacer es utilizar los guerreros de cuerda para aumentar el ataque del soldado de cuerda así que vamos activando los dos efectos de los guerreros de cuerda y se lo damos al soldado hacemos lo mismo con el otro activamos al soldado su propio efecto ya llegamos a 3400 de ataque entonces solo activamos la carta trampa sobre cuerda que lo que hace es duplicar el ataque de nuestro monstruo y se lo damos al soldado de cuerda y así tendríamos 1800 y quedaría exactamente para derrotarlo y aunque no fuera así los otros dos monstruos de cuerda lo pueden derrotar bueno amigos eso sería todo espero que les haya gustado ya saben que pueden darle like al vídeo suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y